Sé que eran más de dos, pero había un grupo de personas y se escucharon botellas, pero no pude, más detalles no. Vi en las noticias que había un jugador de bebés, no pude, no pude, no distingo quién es. Vi que llegó la policía y ya ahí seguí atendiendo y no pude observar más. ¿Suele haber policía que se quede durante toda la noche en las inmediaciones del boliche? Sí, normalmente. O sea, con lo cual llegaron rápido. Sí. ¿Y después viste cuando llegó el salmé? Sí, vi que después estaba el salmé. ¿Qué heridas tenían? ¿Cortantes? ¿Cómo viste nada? No lo pude observar, ni siquiera sabía que estaba herido hasta que vi las noticias.